En Maya TV nosotros hemos sido de la opinión por años que en Honduras no debería de haber exoneraciones para nadie excepción hecha de aquellas exoneraciones que nos dan otros países sobre todo a la gente que son diplomáticos, etcétera porque de otra manera sería imposible en algunos casos mantener nuestros representantes en otras latitudes en otros países pero internamente nosotros siempre hemos dicho que o estamos todos en la cama o todos en el piso pero no puede ser que en Honduras haya clústeres empresariales o grupos empresariales que gozan de todo tipo de exoneraciones y que traen muebles y traen hasta pisos de marfil para poner en sus casas a través de las exoneraciones de las comidas rápidas por ejemplo por mencionar a las comidas rápidas porque se ha hecho una investigación y se ha llegado a la conclusión de que las comidas rápidas en 16 años de exoneraciones han evadido pagar decenas de miles de millones de lempiras o sea decenas de miles de millones de lempiras que hubieran servido para el desarrollo nacional que nos dicen que lo que pasa es que para poder echar a andar esas empresas se necesitan las exoneraciones porque hay que traer de afuera tecnología y un montón de cosas pero y entonces las empresas nacionales que no tienen exoneraciones porque no representan a una marca internacional no tienen derecho a ello y pagan los impuestos como cualquiera y tienen que hacerle gilinche como decía mi mamá para echar para adelante sus empresas como por ejemplo compañías nacionales que venden hamburguesas, tacos, baleadas, etc. Sin embargo las compañías extranjeras vienen acá con exoneraciones de 20 años 20 años que ha producido en Honduras las empresas más ricas más ricas aún que las empresas telefónicas más ricas aún que las empresas que venden el agua o la luz que son las más grandes de este país ya es tiempo que los hondureños nos apretemos el cinturón nos apretemos la faja para vivir como lo que somos pelados, pobres y no que hay grupos empresariales y gente aquí que andan en Learjets que tienen barcazas para ir a visitar a Roatán a sus casas que han comprado allá o que son dueños de islas en el país y fuera del país ya es tiempo que todos nos apretemos la faja que todos paguemos los impuestos por igual y que desaparezcan las exoneraciones hay organizaciones no gubernamentales en este país para tirar para arriba dicen que son más de 2 mil otros dicen que llegan hasta 10 mil y no pagan impuestos y los que viven de esas organizaciones no gubernamentales algunas de ellas que se dedican a echarle cieno a este país son gente que andan con carros de lujo que viven en casas carísimas no pagan impuestos eso no puede ser nos estaba informando ayer un diputado al Congreso de la Nación que alrededor de 10 mil millones de lempiras anuales deja el gobierno de Honduras de cobrar por las dichas exoneraciones nosotros creemos que debería de ponerse un hasta aquí y no por 6 meses ya deshacerse de todas las exoneraciones fiscales porque el que va a venir a invertir en el país que le den exoneraciones de algún tipo las alcaldías pero no el estado de Honduras porque en todas partes del mundo toda la gente todo el mundo paga impuestos váyase usted a los Estados Unidos a poner un negocio lo primero que le cobran son los impuestos que hay que pagar para poder abrir estas empresas y lo chequean a uno y le dan vuelta al calcetín para que no se vaya chancho con mazorca sin pagar impuestos en los Estados Unidos de Norteamérica y de allí que ese es un país donde hay dinero para el desarrollo donde hay dinero para hacer carreteras para hacer represas para hacer escuelas que están pasando la mala ahorita por culpa de los abusivos de Wall Street que se inventaron vender casas baratas a gente que no las podía pagar para después cobrárselas más caro y quitárselas eso es lo que provocó la caída en el mundo entero de las bolsas de valores y todo ha sido siempre por grupos empresariales que gustan de hacerse ricos a costa de los papos que si pagamos los impuestos que si nos topan que si anda detrás de nosotros la DEI para arriba y para abajo que cierra los establecimientos en los centros comerciales que es una vergüenza y que ellos mismos los de la DEI no apresuran la documentación para que uno pueda mostrarle a propios y extraños que más bien es el estado de Honduras el que le debe a medio mundo y raquitimundo pero así son las cosas en este país por eso nosotros volvemos a decirlo o todos en la cama o todos en el piso hasta pronto Música